¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Y la volvemos a entender simbólicamente. Y la volvemos a entender simbólicamente. Y la volvemos a entender simbólicamente. Y ahora Sonny nos dirá qué significan diferentes colores. El color azul, representación de Europa. Primera, primer. Blue for Europe. Amarillo, Asia. Yellow, Asia. Negro, África. Y el Ágora, su centro político y social. Y Ágora fue el centro político y social. Y el centro. Dangerous pirates. Piratas. Piratas turcos y berbericos. It was Turks, Pirates and Berber's Pirates. ¿Para qué ser un ala triste? How you have to be a sad pirate. Muriendo ser un pirata mallorquin. When you could be a happy pirate. 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 ¡Horga! 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 All these different sports we have represented here. Todos los deportes que estamos viendo han sido practicados desde el martes por los estudiantes de las olimpiadas nazis. Aquí veis, tenemos fútbol, voleibol, baloncesto, balonmano, padel surf, piragua, natación y atletismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, todos danza. ¡Listos, nos estamos felices de realidad! C'mon, camon everybody, up and dance C'mon Everybody dance All of you Stand up and dance, c'mon C'mon Yes C'mon, stand up, stand up and dance Todos los de ustedes, todos los de ustedes. ¡Vamos! ¡Dance con sus hijos! ¡Dance con su familia! ¡Dance! ¡Dance! ¡Dance, vengan! ¡Dance con todos! ¡Vamos! ¡Habriness! ¡Dance! ¡Dance! ¡Dance, vengan! ¡Dance! ¡Lad your hands! ¡C'mon everybody, dance! ¡Up! ¡C'mon! ¡C'mon, stand up! ¡Thank you very much! ¡Hey! ¡Be happy! ¡You have to be happy, all of you! ¡Yes, sir! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias a todos por vuestra asistencia! ¡We are the champions! ¡We are the champions! ¡No time for losers! ¡Cuz we are the champions! ¡Of the world!